Se cierra la quinta y penúltima serie Juan Carlos 6'33 6'33, un segundo mejor salto El campeonato ha firmado Tessi Evocele Se lleva dos medallas Esta es la campeona Fátima Diame Fátima Diame, 24 años, Tessi Evocele, tan solo 19 Y María Vicente, tan solo 19 Que podio tan joven Juan Carlos aquí en Madrid Es importante Son súper jóvenes, las queda todo un camino por recorrer en el atletismo Fátima Diame, que ahora es que tiene que ir a saco Pues le pedimos un 6'80, ¿no? Que sería mínima para Torun Sería fantástico Era mucho pedir, evidentemente tiene 6'56 para ella En cualquier caso, cierra con esa medalla de oro colgada en su cuella Fátima Diame, del Valencia Club Atletismo Se va a quedar con 6'42 gracias a su segundo salto 6'51, ¿eh? Marca de la temporada Sigue progresando muy bien Fátima Diame, 6'51 El oro es claramente para ella Pues cuarto título de campeona de España de pista cubierta para Fátima Diame Tiene un horario libre en 2019 Esta mujer fue campeona de España en 60 metros Cuando tenía 17 años, en 2014 Fue la campeona de España en 60 metros Y este es su quinto título en su cuenta Sumando pista cubierta y aire libre Fátima Diame Fátima Diame Fátima Diame